estemos atentos a la gran tensión que se refleja en el evangelio de este lunes los escribas y fariseos están acosando a jesús en concreto dice el texto que estaban al acecho para ver si curaba en sábado pero jesús no sea milana no da un paso atrás es valiente y les plantea la siguiente cuestión os voy a hacer una pregunta qué está permitido en sábado hacer el bien o hacer el mal salvar una vida o dejar que se destruya nosotros diríamos popularmente les calla la boca les cierra la boca fijémonos especialmente como jesús es valiente y lucha lucha por las almas y en la primera lectura de la liturgia de este lunes que es de san pablo a los colosenses vemos como también los seguidores de cristo son valientes y dice san pablo quiero que sepáis el duro combate que sostengo por vosotros los de la odisea o sea también san pablo está luchando y afronta problemas y no sea milana lucha por las almas que dios le ha encomendado asociándose a esa pasión de cristo porque jesús vive su pasión por predicar la palabra y así entendemos que san pablo dice no así completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia de la cual me ha nombrado servidor todos aquellos que somos servidores de jesús que somos todos los bautizados estamos llamados a participar de la pasión por la predicación de la palabra sufriendo también incomprensiones persecuciones que dios nos dé la santa fidelidad y la valentía de jesús en la evangelización